¡Suscríbete al canal! 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 Ella es bella como una estrella, ella es dulce como un manjar Los besitos de mi morena me saben bien a todo dar Casi a diario le mando flores con tarjeta adicional Diciéndole tú eres mi chula y contigo me he de casar Contigo me he de casar, contigo me he de casar Contigo me he de casar, contigo me he de casar, contigo me he de casar Ella es bella como una estrella, ella es dulce como un manjar Los besitos de mi morena me saben bien a todo dar Casi a diario le mando flores con tarjeta adicional Diciéndole tú eres mi chula y contigo me he de casar ¡Cumbia cumbia cumbia! Contigo me descanso, contigo me casaré Contigo me descanso, contigo me casaré Bueno, y llegó la gallina, dale compay Canta, gallina canta, así como dijeron Lleva el sabor al calcaraquear y así bailar yo quiero Canta, gallina canta, así como dijeron Lleva el sabor al calcaraquear y así bailar yo quiero Bueno, la fiesta de los cimbales ¡Ay, tía! ¡Gumia! ¡Ja, ja! Es mi amigo Benji Vega, ¿eh? ¡Ay, tía! ¡Oh, tía! ¡No, tía! ¡No, tía! El amor Canta, gallina canta, así como dijeron Lleva el sabor al calcaraquear y así bailar yo quiero Cantan, gallina canta, así como dijeron Lleva el sabor al calcaraquear y así bailar yo quiero ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Ale, gumbay! ¡Es mi! ¡Es paquí, soy computador, eh! ¡Ale, gumbay! ¡Ey, ey, ey! ¡Gumia! ¡Dejalao! ¡Dejalao! ¡Va, divino! ¡Va, divino! ¡Es paquí! ¡Eso! Cantar, gallina, cantar, así como dijeron Lleva el sabor al cacaracar, y así bailar yo quiero Cantar, gallina, cantar, así como dijeron Lleva el sabor al cacaracar, y así bailar yo quiero ¡Fuego! ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar? Mi corazón se extremece y empieza a tartamudear ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar? Mi corazón se extremece y empieza a tartamudear La del monio colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del monio colorado De todas las que yo miro hay una que quiero más Con la del moñito rojo me quisiera yo casar De todas las que yo miro hay una que quiero más Con la del monito rojo me quisiera yo casar La del monio colorado Me trae todo el monio colorado ¡Cumbia! 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 ¡Cumbia Sabrosita! ¡Cumbia! En la montaña nace un manantial que recorre el campo y baña capitales Y con el río recorre la ciudad dejando una huella en forma de paisaje Allí se baña mi negra consentida que por ser tan bella le llaman la sirena Estoy seguro que el río se enamora, tal vez la lleve lejos donde nadie la vea Río lindo devuélveme mi amor, que un diente tu corazón se llevó Cumbia, 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 cumbia De su casa de la compañía A la baile que va a gozar En la montaña nace un manantial Que recorre el campo y baña en capital Y con el río recorre la ciudad Dejando una huella en forma de paisaje Allí se baña mi negra consentida Que por ser tan bella le llaman la sirena Estoy seguro que el río se enamora Tal vez la lleve lejos donde nadie la vea Río lindo, devuélveme mi amor Que un bien tan cruzada se llevó Río lindo, devuélveme mi amor Que un bien tan cruzada se llevó Río lindo, devuélveme mi amor Y seguimos bailando y gozando El ritmo sabrosito Cumbia, cumbia Oye que sabroso Sabor a Durazno Sabor a Durazno Cumbia, cumbia Y eso se baila de jalaíto Y eso se baila de jalaíto Sigo sintiendo que me quemo Sigo sintiendo que me quemo Al ritmo de mi violín Y eso va para la gente de Mérida y Yucatán Bailando, bailando Bailando para allá, bailando para acá Todos sigan bailando en congelado Bailando para allá, bailando para acá Todos sigan bailando en congelado Cumbia, cumbia Y eso va para Roberto Carlos en Reynosa Todos parados como congelados Cuando paremos de tocar el ritmo Todos parados como congelados Todo está listo ya Todos parados como congelados Cuando paremos de tocar el ritmo Todos parados como congelados Todo está listo ya Y recuerden que cuando la música pare Todos se quedan congelados ¡Congelado! ¡Escapa! ¡Congelado! ¡Cumbia! Se baila de jalao ¡Congelado! La fiesta en los zambores Pa' que lo vayas sabrosito Y dice Un, dos, un, dos, tres, cuatro ¡Vuelva, vuelva, 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 vuelva! ¡Vuelva, vuelva, vuelva! Pa' que lo vayas sabrosito ¡Vuelva, vuelva, vuelva, vuelva! ¡Vuelva, vuelva, 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 vuelva ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video